Estoy grabando, voy a tener ese puto al curro de viola No, el primer auto es una, que voy a 1130 1140 Si, con los post ganadores en el tío Ya los quité Pues ya te lo sigo viendo puesto Joder, ¿por qué no se quitan, tío? A ver Pues yo te lo sigo viendo puesto No, no, si no lo tengo puesto A ver si esa no eres tú Ah, vale, te tengo Debería ir a 330 y voy a 580 ¿Qué te pasa? No, 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 no Bueno, a qué distancia está el objetivo Tiene para frenar, tiene para frenar ¿La sequilla? No, tampoco una sequilla Va un poco, bastante ajustado, hundan en el culo, pero te da para frenar Lo que nunca te ha interesado aquí Hay que bajar el... No, no te preocupes, morirás Hay que bajar el gancho, claro Espera, quédate ahí y ahora te digo que controles Sí, por favor Porque una cosa es atendiendo, otra cosa es esto Un poco es lo que lo aterriza, ¿no? A ver, ¿dónde estarán los sistemas? Sí, imagino que existen más Ah... Ah... Pues... Pues... ¿Cómo puede que se llame, tío? ¿Pelú? 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 Si no lo busco yo, que está en el automático poste ¿Pelú? 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 Estoy haciendo por un minuto El minuto En el minuto Es que estoy pagando el teléfono Y... Lo tengo bajado, gracias Ya acabo en torno de la B Te lo he dado al encendido Me he dado a acer. A 310, si. Cruzado de aprieto el culo. El problema es que vas a actar a las mamas de misiles. Eso te va a afectar. Ahora lo comprobaremos. No puedo dejarlo, si. No tengo un problema de la gente. No tengo un problema de la gente. No tengo un problema de la gente. Pony and Quin-One, Overlord, Pop-Up Group 103, atz 5000, hot. Pony and Quin-One, to exit Corventaria. Joder, te quemo aterrizar un poco de puro de avión. Chete. Si. Hey, hey, andrutizao, aterrizazao. ¿Sin daño? Aterrizazao. Anulabona. Puto piloto dramático. Se anotaba, se anotaba. No, a ver, a más de nuevo atterrizaba por primera vez. Más corto, que muchísimo. Y va demasiado perfecto todo, o sea. Demasiado nivelado. Si tío, sin pegar cabezazo ni nada raro.